Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Marcela Pérez, Germán Toledo, Daniela Reza y Yusef Farad han sido los expulsados más recientes de la batalla Guardianes contra Conquistadores y ellos podrán sumarse otros dos atletas en los próximos días, uno por cada equipo. Esta semana están en riesgo hombres rojos y mujeres azules. De acuerdo con ciertos spoilers, los que tienen mayor posibilidad de salir con base en las estadísticas son Azules, Mariana Kalil, Rojos, Yair Cervantes. Según las previsiones de los spoilers, si no hay duelos mixtos, Mariana enfrentaría a Maki González y Tania Núñez, mientras que Yair haría lo propio con Antonio González y Eber Gallegos. Así que el rendimiento mostrado recientemente nos da para concordar con esas especulaciones. Hay que recordar que Mariana y Yair son dos de las incorporaciones más recientes y los fanáticos en redes sociales han mostrado su descontento por cómo se ha manejado esta situación. Pues hay quien considera que este tipo de refuerzos solo fueron comodines para proteger a otros deportistas. Asimismo, hay internautas que consideran que Yair Cervantes tiene nivel para llegar a las últimas instancias de la quinta temporada. Así que veremos cómo se desarrollan las cosas en las próximas horas. Recuerde que en Hexatlón todo puede pasar. ¿Ustedes qué dicen? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus opiniones, activar la campanita. Si te gustó mi video, regálame un like. Si quieres estar informado, suscríbete a Express Noticias, tu canal. ¡Gracias! ¡Gracias!